Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. En un video anterior, les relaté un testimonio por parte de José Vasconcelos, donde él y su familia presenciaron de primera mano lo que hoy podremos calificar como un objeto volador no identificado, así como otras vivencias históricas en México sobre este fenómeno. En sus comentarios me solicitaron que se podía relatar mis experiencias, o por lo menos algunas de ellas, esto en relación a este mismo fenómeno, experiencias que por supuesto no están relatadas en ningún libro. Y como estamos para servir, hoy les compartiré una de ellas, una muy significativa, donde como siempre existe un mensaje más allá de una simple historia que pueda parecer fantástica. Sean ustedes los jueces de esta historia, la cual por vez primera la relato. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy una experiencia personal con el fenómeno OVNI en México. Los amigos que creen en ti. Un consejo de muy lejos. Su servidor, como muchos de ustedes, ha visto bastantes cosas en esta vida. Hoy deseo compartirles un testimonio que viví de cerca sobre este fenómeno. Han sido varios, pero este es especial, pues ha sido quizá uno de los más significativos, porque va más allá de un simple avistamiento, sino que involucra a varias personas en una historia que se prolongó a lo largo de varias décadas, de las cuales fui testigo de un final poco esperado. Debo también señalar que la primera parte de este testimonio no fue relatado por su propio protagonista, un científico mexicano de edad madura. Específicamente, un físico y matemático, quien ya no está entre nosotros desde hace ya muchos años, el cual tuve en su tiempo el honor y privilegio de conocer. Comito su nombre debido a que me hizo prometerle que si algún día relataba esta historia, dejara su nombre a un lado. Y aunque él ya no está con nosotros, la palabra se debe cumplir. Este científico mexicano, por razones obvias de trabajo, solía viajar mucho por las carreteras del país. Una época, en México, donde apenas si podían llevársele a estos caminos carreteras, las cuales prácticamente solo eran terracería en su mayoría. Algunas de asfalto, pintadas con una raya blanca para simular que eran algo más complejo. Sin acotamientos, sin pozos de agua, sin seguridad de ninguna clase, llenos de curvas mortales, y que solían atravesar zonas desérticas y muy peligrosas. Eran tiempos en los que no existían los modernos sistemas de navegación como el GPS ni mapas actualizados al instante. Es más, ni siquiera existía el celular. Al salir a carretera, no solo era viajar hacia algún lado, era además una gran aventura. Durante uno de estos viajes, específicamente a través del estado de San Luis Potosí, el físico en aquella época tenía tres hijos, dos niñas de 10 y 12 años, así que un bebé recién nacido. Viajaba en esta ocasión solo con sus hijas. Cuando no será mucha sorpresa para nadie, y más dadas las condiciones del camino, repentinamente se ponchó una de las llantas de su automóvil. El hombre se hizo a un lado del camino lo mejor que pudo. Se encontraba en un área muy apartada y solitaria, donde casi no pasaban automóviles, y además el poblado más cercano estaba por lo menos a unas dos o tres horas caminando. Afortunadamente, consigo tenía una llanta de refracción, que de inmediato él sacó de la cajuela y se puso manos a la obra para cambiarla. Aquí debo hacer una pausa, pues es necesario para comprender el impacto de esta historia más adelante. Esta persona era muy brillante, quizá un genio para su época, pero desgraciadamente con un carácter muy explosivo, pues a la menor provocación salía a flote lo que podría calificar como su segunda vocación, la de boxeador, enfrentándose en contra de quien fuera sin importar tamaño o condición. Una característica que le hacía ser temido entre sus colegas e incluso, según sé, en su propia familia. Por supuesto, tampoco era una persona muy religiosa. Pero continuando con nuestra historia, como era de suponerse, comenzó a maldecir a los cuatro vientos su mala fortuna. Enche llanta, maldita suerte, etc. Intentaré citar sus propias palabras en lo mejor de mi memoria. Estaba yo ahí maldiciendo mi suerte. ¿Cómo podía hacer que esta maldita llanta tronara en medio de la nada? Pero ni modo, tuve que entrarle a cambiarla. Mis hijas no me podían ayudar, pues eran muy pequeñas. Además, era mi deber de hombre hacerlo. En eso estaba, cuando repentinamente, a lo lejos, veo que un hombre viene caminando por la carretera. Dentro de mí pensé, ah, vaya, por fin alguien, a ver si me puede orientar. Pues durante más de una hora, no había visto a nadie pasar por ahí. Pensé en quizá preguntarle si había algún poblado cercano donde comprar algo para comer, tomar algo o descansar. Poco a poco esta persona se fue acercando. Pero, como que algo no estaba bien. Pues parecía como si se fuera haciendo más y más grande. O se veía más y más grande. Cuando estaba cerca, pude ver que tenía como unos 2 metros de altura. ¿Puedes creerlo? Una persona muy alta. Pero no de esas altas que son muy delgadas. Sino que sus proporciones eran perfectas. Era como un mini gigante. Él pasó junto a nosotros, pero no hacía ruido. Era como ver algo que sabes que está ahí. Pero no hacía sonido alguno al caminar. Era casi como si flotara. Pero lo más extraño, no fue que era un mini gigante. Sino que algo, algo sentí dentro de mí. Es difícil explicarlo. Como si esta persona tuviera un poder de atracción. Un algo que te hacía dejar todo e ir detrás de ella. La verdad no sé qué me pasó. Pero aventé la llanta de refacción a un lado y ahí voy detrás de esta persona. Me sorprendí yo mismo al gritarle. Espérame. Espérame. No te vayas. Esta persona o ser se detuvo. Voltó a verme y me sonrió. Sus facciones eran muy finas. Tenía el cabello largo, castaño, medio ondulado. Los ojos como azul y grises. Muy bien parecido. Enseguida se sentó en una gran piedra que estaba junto al camino. Yo llegué ahí junto a esta persona y me senté junto a ella. ¿Sabes? Me sentí en paz. Me sentía feliz. Era como si nada me importara. Ni la llanta ponchada, ni mi prisa por llegar a mi destino. Es más, Dios me perdone, pero ni siquiera mis hijas, las cuales sorprendidas, me veían desde lejos dentro del automóvil. Pobre de ellas lo que habrán pensado en ese momento. Me quedé sentado junto a esta persona por un largo rato. Él solo contemplaba a su alrededor, como alguien que esté en paz con todo. Ahí pude verla más a detalle. Traía consigo una pequeña mochila o morral con una forma muy rara. Pero lo más extraño eran sus ropas. No eran como las nuestras. Eran como si fueran una túnica de esas largas, antiguas, tipo griego, pero de un material que no pude identificar. Color plateado, pero brillaba como si fuera un arcoiris cuando se movía. Una tela que jamás he visto en mi vida. Ahí me percaté de algo más. Mis pies y mis pantalones estaban llenos de tierra y lodo. Todos esos los había atrapado cuando corrí tras él. Pero él no tenía ni siquiera una mancha de polvo. Nada. Su ropa, a pesar de haber pasado seguramente también por el lodo, estaba intacta. Ni una mancha. Nada. Además, comencé a darme cuenta que otros automóviles muy de vez en cuando pasaban. Pero era como si nadie nos pudiera ver a mí y a mis hijas. Como si fuéramos invisibles. Pero no sentía miedo. Por el contrario, sentía que ahí era donde debía estar. Repentidamente, el hombre puso una cara de mucha tristeza, casi como de dolor. Yo le pregunté, ¿qué te pasa? Él volteó al suelo, de donde levantó lo que parecía ser un huevo estrellado, completo, la clara y la yema, así como una lata de atún a medio comer. Al parecer, alguien había arrojado ese huevo y esa lata al lado de la carretera desde su auto al pasar por ahí. Con su mano, lentamente recogió a ambos, los vio detenidamente y los puso dentro de su murral, al tiempo que me dijo, es por esto que la humanidad se está perdiendo. En un principio, no pude entender sus palabras. Me tomaría muchos años, quizá apenas que él comenzara a comprenderlas. Pero en ese momento, tan solo pude decir, ¿sabes? Yo creo en ti, eh. Yo creo en ti. No sé por qué dije eso. Era como si me hubiera vuelto un niño. Esta persona de nuevo volteó, me sonrió. Una de esas sonrisas que te llegan hasta lo más profundo del alma, como si supiera todo de mí. Y ándale que me dice. Lo sé. Yo sé que crece en mí. Enseguida tomó mi mano y en mi palma trazó con su dedo índice algo que parecía tener la forma como de una cruz. Yo no vi alguna marca o nada, pero así se sintió. Después me dijo, me tengo que ir. Yo sin pensar en nada, en mi esposa, en mis hijos, en mi trabajo, en nadie. Le dije, llévame. Yo voy contigo. Y me dijo, a donde yo voy, aún no puedes ir. Y yo le pregunté, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Él me dijo, muy lejos. No me entenderías, pero ya lo harás. Actu después se levantó y comenzó a caminar. Pero en realidad, no caminaba. Era como si flotara. Nuevamente podía ver como el lodo no se le pegaba la ropa, ni el polvo. Nada. Era como si la ropa tuviera un escudo invisible. Cuando yo estaba a una distancia considerable, yo con mi mente de la ciencia, comencé a racionalizar. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Un hipnotista? Un hippie. Seguro me llenó del humo de algún hongo. Sí, sí, así es. Mi lógica me trataba de dar una explicación a lo sucedido. Aún podía ver a esta persona caminando tranquilamente. Estaba próximo a unas rocas, pero seguía caminando. Y todo bien. Yo ya sintiéndome como un tonto, porque según yo, me habían hipnotizado. En eso estaba cuando repentinamente, al llegar a las rocas, ay nanita, que se va metiendo en ellas. Sí, así como lo oyes. Se metió en ellas como si no existieran. Las atravesó como si fueran una nube. Desapareció en su interior. Hasta ahí di un brinco que me hizo que toda lógica de nuevo se viniera a tierra. Me quedé sintiéndome como espaciado, como fuera de la realidad. Regresé rápido con mis hijas, las cuales me preguntaron quién había sido ese señor tan alto. Les contesté como mejor pude diciéndoles. Era un amigo. Hasta aquí cierro la cita de este testimonio. Después de esto, el físico decidió regresar a su casa, pues como lo señalé, se sentía extraño, espaciado. Al llegar a la misma, repentinamente enfermó. Nunca se supo de qué. Pero tranquilos, no murió. Pero sí estuvo en cama durante al menos unos 15 días. Al parecer, con una especie de delirio. Repitiendo una y otra vez todos los días que ya se quería morir, pues ya no necesitaba nada, pues se sentía feliz. Su servidor tuvo la oportunidad en su momento de platicar con sus hijas, las cuales me confirmaron esta historia desde su punto de vista, es decir, desde ellas en el automóvil, donde relataron algo similar, que era como si fueran invisibles, pues pasaban automóviles y parecía que nadie los podía ver. Así como también pudieron ver a su padre corriendo y saltando como si fuera un chapulín, aventando todo y yendo detrás de este hombre, brincando detrás de él como si fuera tan solo un niño. Ellas también vieron cuando este hombre pareció atravesar las piedras que estaban a un costado de un monte y desaparecer en el interior del mismo. Pasadas las dos semanas, el físico pareció volver en sí. Todo parecía normal. Pero no, algo cambió. La persona iracunda, dada la violencia la más mínima por ocasión, se había ido. En su lugar, parecía haber quedado una persona morosa, amable, cordial, servicial, paciente, de mente muy abierta, así como de la más alta calidad humana, un cambio de personalidad de 180 grados. Su servidor conocía a esta persona desde hace ya mucho tiempo, por razones de vida y trabajo, y puedo constatar de su carácter agresivo, así como también el cambio, aparentemente sin explicación, hacia una persona totalmente distinta. Es digno también de mencionar que antes del encuentro con este ser, el físico fue una persona que materialmente fue muy afortunada, pues además de ser amante de la ciencia, también era un hábil negociante. Contaba con casas, autos de colección, finos trajes de tela importada, relojes muy costosos, etc. Me atrevería a decir que quizá fue incluso algo vanidosa. Pero después de este encuentro y lo material, algo también sucedió. Poco a poco se fue quedando sin dinero, sin trabajo, sin amistades y sumiendo palotinamente en la pobreza. Esto parecía no importarle. Sus finos trajes de tela importada fueron sustituidos por pantalones sencillos y bastante desgastados. Zapatos de piel por simples guaraches. Incluso de haber tenido una envidiable flotilla de automóviles de colección importados, se quedó sin ninguno de ellos, viajando por el resto de su vida en transporte público, el cual decía, me lleva donde necesito. No obstante, a pesar de que podría parecer un vagabundo, nunca se sintió inferior a los demás. No había persona del estatus social que fuera a quien este hombre no le hablara. Pero no obstante sus limitaciones, siempre fue feliz. Durante el resto de su vida, comenzó a investigar lo que pudo sobre el fenómeno de lo desconocido, ovnis, fantasmas, seres de otros mundos y otros tiempos, etc. Podría afirmar que fue uno de los primeros investigadores a nivel nacional que tomó con seriedad a este fenómeno. Y de ser una persona antirreligiosa, asumió una posición respetuosa de las creencias religiosas de los demás. En especial, pareció interesarse más en el fenómeno ovni, del cual se hizo un gran experto. Cuando en una ocasión le pregunté en su momento de quién pensaba podía haber sido ese ser que vio, él no sabía decirme con certeza si había sido un ángel, un ser de otro tiempo o incluso de otra dimensión. Pero sí estaba seguro que no era de este mundo. Incluso a manera de broma, cuando le visitaba, solía decir a menudo, a ver si ya me llevan los extraterrestres. Cuando me relató este testimonio, él ya era una persona mayor, así como sus hijas. Pero esta historia no termina aquí. Creo que lo más relevante siempre se reserva para el final. Por desgracia, este hombre, como tantos y tantos grandes de nuestro país, murió en el olvido, y tan pobre que ni siquiera hubo dinero para un entierro digno. Eran pocas las personas que creyeron en su experiencia, en una época en la que todo se atribuía al diablo o a las fuerzas sobrenaturales. Los que investigaban de esto, la gente se reía o burlaba. En su funeral solo estuvo su hijo menor. Sus hijas, por distintas razones, no estuvieron con él. Al enterarme de su partida, por supuesto, fui a presentar mis respetos. Al llegar, me encontré con una escena muy desoladora. Una funeraria muy sencilla, sucia, oscura, que más bien parecía una sala de billar en mal estado. No había flores, no había coronas, galletas o café, e incluso los baños nos servían. Al fondo de esta mal llamada funeraria, en su interior, y hacía solo, en un cajón de muy baja calidad, esta persona, acompañado tan solo por su hijo menor, el cual ya era adulto. Me era increíble conciliar que esta persona, la cual fue muy importante para la sociedad de su tiempo, estaba ahí, olvidado. En un momento dado, para intentar aligerar el ambiente, le solicité a su hijo que saliéramos un momento en la calle a tomar aire, y aunque no me agradaba la idea de dejar sola la sala de velación, no había nadie más, ni siquiera empleados de la misma. Y no sé, algo me dijo que lo hiciera, o por lo menos, así lo sentí. Al salir a la calle e intentar hacerle plática de otras cosas para distraer a su hijo de su pena, miré hacia el cielo. Y fue cuando pude ver, a tan solo unos metros arriba de la supuesta funeraria, a no más de 10 metros en línea vertical sobre nosotros, a una gran esfera metálica, de quizá unos 15 metros de diámetro, flotando en el aire, sin hacer ninguna clase de ruido. El hijo de mi amigo pudo verla también. Nos quedamos ahí sin mediar palabra, contemplando con asombro aquel objeto, tan cerca que parecía que podríamos tocarlo. Volteamos a nuestro alrededor, creyendo que las personas que pasaban por la calle podrían verlo también. Pero no fue así, era, como en el relato inicial, como si fuéramos invisibles para nuestro alrededor. Pudimos observar más detalles, como las ondulaciones en este objeto metálico, que parecía girar a una gran velocidad sobre sí mismo. La analogía más cercana sería a la de una gigantesca gota de mercurio. Se podía ver el reflejo de los edificios y las nubes del cielo sobre él. Tenía además lo que parecía ser una pequeña ventana cuadrada, obscura, y además como un símbolo, el cual me era familiar, pues en el pasado habíamos hablado el físico y yo sobre símbolos de objetos desconocidos. Si desean saber más sobre este símbolo, háganmelo saber en sus comentarios. Este objeto permaneció directamente sobre la funeraria por aproximadamente 30 minutos. Era como si deseara que supiéramos que estaba ahí. Después de transcurrido este tiempo, tan solo comenzó a elevarse lentamente, hasta desaparecer en el firmamento sin hacer sonido alguno. Y aunque en apariencia nadie fue a su funeral, no todos sus amigos se olvidaron de él. Este relato, aunque quizá para algunos les haya parecido una obra de mi imaginación o ciencia ficción, afortunadamente puedo decirles que fue real, y su servidor estuvo ahí, en una parte, para dar fe de primera mano de ello. Fenómenos como este son solo una pequeñísima prueba de lo que se da en nuestro país, donde detrás de cada casa, de cada persona, humilde poderosa, se esconde una historia casi mágica, pero no obstante real y que a veces por distintos motivos no se comparte con nadie o casi nadie. En sus comentarios en la cápsula pasada, me pude percatar que hay muchos de ustedes que han visto o experimentado cosas en apariencia inexplicables. Aún existe mucho en este tiempo por descubrir, por explorar y por crecer. En la primera parte de este testimonio, como lo mencioné, no fue platicado directamente por su protagonista, así como asegurado por sus dos hijas cuando aún vivían. Y yo personalmente constaté del cambio aparente de personalidad agresiva a servicial de este hombre después de este evento. Particularmente, me siento honrado y feliz por haber visto con mis propios ojos aquel final que solo puedo calificar como grandioso. Pues a pesar de que la sociedad entera se olvidó de este gran hombre, hubo quienes no lo hicieron, y al parecer vinieron desde muy lejos a presentar sus respetos. Pues este hombre creyó en ellos, y cambió su vida gracias a ellos, a tal grado que al final de la misma, al parecer regresaron quizá para llevárselo de alguna forma desconocida con ellos. Sobre el huevo estrellado y la lata de atún a medio consumir, y del porqué lo dicho de que la humanidad se está perdiendo a causa de esto, esto sucedió en la década de los años cincuentas, cuando comenzaba la sobreexplotación indiscriminada de los mares, así como a crearse una industria alimenticia movida cada vez más por el bien financiero a costa de la salud del ser humano, donde el dinero estaba siempre primero antes que combatir el hambre a escala mundial. Hoy, casi ningún alimento o el agua misma son seguras para consumir. El hombre ciertamente comenzaba a perderse en la destrucción de su medio ambiente a causa de su codicia. 70 años después del primer encuentro de este hombre con este ser y a un par de décadas de su muerte, a diario se desperdician casi mil millones de toneladas a nivel mundial de alimentos, o más o menos un 20% de toda la comida disponible en el planeta, esta se va directamente a la basura todos los días. Mientras que también a diario 25 mil personas mueren por falta de alimento, entre ellos 10 mil niños todos los días. Es decir, cada segundo muere cerca de 20 personas en el planeta a causa de hambre, un planeta que tiene abundancia, pero solo para el que puede pagarla. Esto por causa de aquellos que simbólicamente arrojan huevos aún comestibles o latas de aún útiles a la basura, simplemente porque apetecen otra cosa. El mensaje de este ser no estaba errado. A causa de nuestro egoísmo, de nuestra codicia, de nuestra desunión, que prefiere desperdiciar antes que dejar de ganar más dinero, nos estamos perdiendo. El adagio de bien podrido o bien vendido se aplica. Les agradezco a todos ustedes por su paciencia en escuchar a su servidor y haberme dejado compartirles esta pequeña anécdota, antes conocida tan solo por una o dos personas. Esta noche, cuando vayas a la cama, piensa en lo afortunado que eres de tener comida en tu estómago. Pero también es importante mencionar que la hambruna de este mundo no terminará cuando demos a todos de comer. El hambre de este planeta terminará cuando en su lugar tengamos sed de compasión y justicia. Si tú tienes sed de esto último, te aseguro entonces que tienes amigos muy poderosos, que desde muy lejos se sienten orgullosos de ti, y que quizá te esperan también para algún día llevarte a pasear con ellos y mostrarte su casa. Gracias.